Me llamo Ana María García, tengo 22 años, soy de Huelva. Me llamo Tariq Azmani, soy marroquí, llegué a España en el 2000, pues desde ahí aquí sigo. Soy Patricia, soy de México y vivo en España hace cinco años. Ha sido complicado encontrar trabajo, no porque no tenga formación, pero sí por la situación. Yo estaba apuntada en un instituto, lo dejé a los 16 años porque la verdad es que no estudiaba, no me sentía motivada. Trabajé en un locutorio, atención al cliente, unos dos años más o menos, y hacían cosas que trabajar un mes por aquí, un mes por allá. Llegó un momento en el que se paró todo, ni un día, ni una semana, ni un mes. Llegó un momento en el que ya hasta me cansé de repartir currículums, de hacer entrevistas. En mi afán de buscar trabajo y de tener un ingreso para poder solventar los gastos de la familia, conocí a Acción contra el Hambre. Pensamos en un proyecto, pensé en un proyecto de poderme poner autoemplear. Desde cuando entré a Vivis Emplea, pues me sentí otro. Y gracias a ellos, de que encontré el trabajo por todo lo que hemos aprendido ahí. Me siento súper acogida, como en mi casa, y me siento orgullosa de que la gente confíe en mí, me motiva para seguir aprendiendo y superándome cada día. Trabajar lo que te gusta, creo que es una de las mejores sensaciones que le puede ocurrir a una persona. Porque todo el mundo no tiene esa suerte. Yo el día de mañana me veo, si Dios quiere, montando mi propio gabinete. El tener la oportunidad de poder emprender aquí, en España, me hacía mucha ilusión, porque de esta forma, pues podía volver a ser yo misma. Lo que me gustaría hacer es ir a mi país y crear una productora audiovisual. Lo que me gustaría hacer es ir a mi país.